¡Hola! ¿Qué tal? Saludos cordial, muy buenas noches a todos ustedes que están tan atentos a todo lo que ocurrió el fin de semana con partidos amistosos ya del torneo nacional, con goles de ecuatorianos en México, con acción de Antonio Valencia brillante y el Manchester United y todo lo que ustedes esperan y quieren ver en el transcurso del fin de semana. Mi primera impresión del fin de semana, Jaime, la necesidad del hincha barcelonista de ya ver a Barcelona en acción. Jugaron un partido amistoso hoy, prácticamente de entrenamiento previo a lo que va a ser su campeonato 2012, pero era una desesperación por querer verlo, única que no lo sentía hace años, Jaime. Bueno, en ese caso digo buenas noches también a todos y también van a tener más partidos amistosos la próxima semana. Si viene un amistoso que va a ser la puerta cerrada frente a la Universidad Católica en la casa de la selección, después jugarán frente a Orenses, jugarán la noche amarilla, en fin, son varios los... ¡Ay, perdón! También contra el Deportivo Quevedo estarán jugando el próximo domingo un partido amistoso en la ciudad de Quevedo. Van a tener muchos más partidos durante los próximos días los hincha barcelonistas. Todo para dejar listo el equipo, estamos hablando en este caso de Barcelona, porque el Nacional también jugó partidos y el equipo independiente le ganó 1 a 0. Pero vamos a Chillogallo, donde hoy había una gran fiesta para recibir a este Barcelona, un poco de tecno cumbio de cada Jaime Macías, que es fanático de este género, en el partido que se jugaba también esta mañana, bueno, esta tarde en Quito, la verdad. La respuesta del público, Barcelona dijo, juego y acepto enfrentarme a la Ocas, pero la amarilla la uso yo. Un empresario organizó el partido como base o como sede en el estadio de Ocas, en Chillogallo, para ver la acción de un equipo que está técnicamente en tercera, pero en el segundo, como se llama, profesionalmente el campeonato, pero el Ocas es un equipo que también tiene una hinchada y una aceptación tremenda y que lo extraño en la primera, Jaime. La cancha estaba en muy mal estado, Diego, recordemos que el amistoso secretario... Y llovió durísimo. Y tú marcabas que se había jugado un amistoso internacional e independiente, fue en este estadio, porque la Atahualpa está siendo recuperado para el inicio del campeonato y las eliminatorias. Fíjate lo mala que estaba la cancha del estadio de Chillogallo, por supuesto, un estadio de la segunda B hoy en día. El público que llegó desde muy temprano, la lluvia, y en esta toma que ustedes pueden darse cuenta realmente de cómo caí el agua y cómo había que tratar de moverse y jugar ahí con una pelota que no encontraba una buena amistad, una buena suciedad con la forma que estaba el campo de juego. Pero igual, había aficionado, gente que había llegado hasta acá en el transcurso de la semana, a veces es difícil interpretar a su buen día. Había manifestado que no quería que haya mucha expectativa para el partido, después le dijeron que había que crear expectativa, dijo hasta con chaleco juego si tengo que hacerlo. Pero bueno, se jugó un partido oficial y una sociedad que espera a Barcelona le dé muchos réditos en el año. El pase de Damián Díaz, la dedicación para Narciso Mina, que se reencontraba con las redes con la camiseta del Barcelona y de esta forma vencían a Carlos Espinoza, el arquero del Aucas, que estaba debutando también porque venía, es proveniente del Independiente de, perdón, del Valle del Chota, bien este arquero. Ahora hay un mérito aquí importante, la forma en que empiezan a entenderse estos dos jugadores, porque tan pronto Mina ve la posición en la cual está Díaz y la forma en que puede entregar la pelota, empieza a correr, como diciéndole con su cuerpo, aquí estoy, entregarme la pelota y Díaz hace lo correcto cumpliendo bien con el pase y la bola que recibe. Todo esto en la primera parte, porque hubo muchos cambios para la segunda parte y era cuando... Casi todo el equipo cambió, pero diría todo el equipo. Pues sí, porque vi la alineación que pasaba Luigi Maquiavelli y decía Barcelona 2, era absolutamente un equipo diferente que iba a jugar la segunda parte. Y esta es una expulsión para un hombre del Aucas, iba a terminar 10 contra 10 el partido. Este es el fin del primer tiempo, precisamente después de que las acciones terminaban con 1 a 0 a favor de Barcelona, con el gol de Narciso Mina, reitero, gran habilitación de parte de Díaz para que Mina ponga el 1 a 0. Pero el marcador en el estadio del Aucas que indicaba el 1 a 0 y vamos a las acciones de la segunda mitad, ahí está tocando la pelota uno de los símbolos del Aucas de todos los tiempos. Si bien el máximo goleador del Aucas es Edison, el osito maldonado, este señor merece ya una estatua en Chillogallo. Este es el potro Figueroa que terminaba con este remate cruzado bajo el cuerpo de Damián Lanza, ponía el empate que iba a ser el marcador final. Sí, es una pelota bastante complicada y lo coge a Lanza moviéndose, me parece un poco, porque lamentablemente para el arquero tú tienes músculo para hacer cualquier función, menos ir hacia abajo. Tienes que esperar que la gravedad te llegue. El programa en el cual seremos más benevolentes con los arqueros es la historia y la televisión ecuatoriana. 1 a 1 marcaba el resultado entre Aucas y Barcelona. Aquí hay penal, dice el árbitro. Y el encargado de ejecutarlo iba a ser Matías Ollola, Carlos Espinoza que estaba parado en la portería. Pégale duro, Ollola, pégale duro Matías. Y Ollola que perdía esta oportunidad mandándola por encima del horizontal. Y con esto sellaba el resultado uno por uno en el empate en el estadio de Chillogallo, que a los tiempos se volvieron a chocar estos ídolos después de 6 años. 2006, año que... 6 años. En el 2006, hasta el final de la primera aparición pública. A Barcelona en el año 2012, reitero, en un estadio como Chillogallo, que ha sido últimamente escenario de un Aucas que lleva muchísima gente. De un escenario en el cual hubo incidentes también hace poco. De un escenario que estuvo Iron Maiden tocando aquí también hace algunos años aquí en Guayaquil. Y en Quito, perdón. Y termina el partido con este 1 a 1, reitero, en la primera aparición pública ante la sociedad del fútbol ecuatoriano y que quería ver a Barcelona en este 2012. Tal y cual decía Jaime, se vienen muchos partidos más amistosos antes del inicio de la temporada. Así sabes quién es el técnico del Deportivo del Aucas, ¿no? José Vicente Moreno, nada más y nada menos que el máximo goleador histórico de la Liga Equipto. Muy bien. El gran delantero en su momento, hoy dirigiendo al Aucas. Es uno de los que vamos a escuchar a continuación, al igual que Suba el Día, que Amaya, que el Gordolucci, toda la gente que estuvo ahí en el estadio y que jugó, estuvo en la cancha y da su criterio lo que fue el compromiso. Nosotros, el primer paso nuestro era presentar el equipo. Nosotros venimos de dos semanas de trabajo recién después de un mes y pico de vacaciones. Entonces, lo importante es ir completando los objetivos de la semana, es decir, completar 45 minutos por jugador, que todos entren a la cancha, que lo puedan disfrutar. Vamos a ir agarrando condición. Yo mismo hace una, apenas el lunes pasado que llegué y bueno, ahí vamos de a poco a mejorar. Más allá del resultado, Luis, el tema del rendimiento, ¿cómo se movió el equipo en este sentido? ¿Qué queda limpio? Sí, creo que nosotros, pues, ahora al margen del resultado de lo que hicimos ahora, pues, lo más importante es el acoplamiento que tenemos que tener día a día en los entrenamientos, en los partidos. Así que, nos vino bien este, este partido amistoso. Sí, sí, partido de preparación, equipo de segunda, pero de igual manera tiene un buen equipo. Nosotros, nosotros, Barcelona, lleno de figuras. Exactamente, los dos equipos jugaron, fueron figuras, extranjeros y todo, pero, a mí me deja muy contento el desenvolvimiento de todo el equipo. Sé que hemos trabajado dos días con el plantel.